Las muertes por sobredosis han ido en aumento en todo el mundo. Por ello, surgió Narcan, una medicina que podría evitar este problema y que comenzará su distribución en Estados Unidos ante la crisis de adicciones que atraviesa el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el Narcan como medicamento de venta libre en marzo de este año en un contexto de muertes récord por sobredosis de opioides, principalmente por drogas sintéticas como el fentanilo. Se trata de una versión de naloxona en aerosol nasal, la cual se cree que puede hacer efecto inmediato para evitar que la persona muera por sobredosis. Según expertos, para que surta efecto, se debe introducir en la nariz y pulsar, lo que provoca que Narcan bloquee los químicos opioides como heroína, oxicodona, morfina y fentanilo y evita que estos se adhieran a los receptores del sistema nervioso. Diversas localidades de Estados Unidos tienen órdenes vigentes que anteriormente permitían a los farmacéuticos u otras organizaciones calificadas proporcionar el medicamento a personas que corrían riesgo de sufrir una sobredosis o que estaban ayudando a alguien en riesgo, pero ahora la aprobación permitirá que se venda sin ningún tipo de receta. Sin embargo, se habla de un medicamento que no será barato, pues tendrá un precio minorista sugerido en 44 dólares por caja con dos dosis. Pese a que el Narcan se aprobó para su venta en Estados Unidos, sigue siendo de acceso limitado en otras naciones. Hasta el momento se sabe que en Australia, Canadá, Italia y Reino Unido su venta es libre. México de momento no ha llegado a discusión sobre la medicina. Para Imagen Poblana, Cintia Castro Cintia Castro